Pero aún confiamos en que no escapará la tormenta combativa, camarada. Y el cuerpo, la sangre, el aliento y el espíritu de los caídos serían presentes. ¡Porque el dolor nos cubre! Señoras y señores, camaradas, ¡porque el dolor nos cubre! ¡Porque el dolor nos cubre! ¡Porque el dolor nos cubre! ¡Pero no vamos corriendo, corriendo de adelante para atrás y de detrás! ¡Porque el dolor nos cubre! ¡Porque el dolor nos cubre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!